Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Desde ya muchas gracias por llegarse, estamos muy contentos porque nos visita Omar, Omar Perotti que es nuestro candidato a gobernador y seguramente gobernador de la provincia. Guillermo Chilemi que es el candidato a senador. Danilo que nos está acompañando que es el senador. Y nuestros candidatos a concejales, Pablo Noriega y Marisa Campá, que son los titulares de nuestra lista. Bueno, ya le agradezco por acercarse nuevamente y aprovechen todas las preguntas para hacer a nuestro futuro gobernador. Porque la verdad que tiene una claridad. Hace un rato estuvimos en un medio de comunicación y la verdad que nos deja sin palabras porque lo dice todo él. Así que los dejo con ellos para que pregunten y que se saquen dudas en cuanto a quién más lo que va a pasar. Bueno, para el informe regional, bienvenido a San Genaro. Quería consultarle acerca de esta oportunidad que tiene el peronismo de poder tener la provincia de Santa Fe. Y consultarle a usted acerca de los cambios que quiere realizar, de lo que usted ve mal en la gestión que viene de una continuidad, ¿cierto? del socialismo y qué pretende darle como visión, como trabajo, como perfil a su gestión. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por la pregunta. Lo que vemos es una excelente oportunidad para los santafesinos y ojalá podamos expresarla desde el Frente Juntos. Nosotros venimos de un proceso electoral muy positivo, el Frente Juntos que integramos junto al sector donde Danilo fue, junto a María Eugenia Bielsa, los representantes de Encuentro. Un triunfo muy importante frente al socialismo, más de 193.000 votos. Eso es un impulso fuerte para esta etapa, etapa en la que sentimos que hay mucho margen para crecer. El Frente se consolida, pero no termina allí. No es una instancia que está cerrada. Nosotros sentimos que es un momento para sumar a muchos santafesinos, para sumar a muchos santafesinos que quieren una provincia con un protagonismo diferente. Y es un momento también para generar una oportunidad de sumar a mucha gente que en la provincia se considera quizás independiente, pero que tiene vocación de servicio, tiene conocimiento de temas importantes. Y la dimensión de la temática a enfrentar obliga a sumar, obliga a tener los mejores, obliga a tener grandeza, generosidad, pero también amplitud. No es un momento para juntarse solamente con los que piensan igual o parecido, hay que animarse a construir con el que piensa diferente. Y eso creo que es lo que nos da una fortaleza importante para expresar al grueso de los santafesinos que quiere una instancia diferente en lo provincial y también con fuertes reclamos a un cambio nacional. Nosotros queremos expresar desde Santa Fe una provincia que se plante frente a las malas políticas nacionales, que dé cuenta de la defensa de los intereses de los santafesinos. Y quizás la expresión que siempre hemos usado en todo este tiempo es que dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe y que el resto del país lo sepa. Y eso es asumir una actitud clara de defensa de la provincia no solamente en la búsqueda de los recursos de coparticipación, de las obras nacionales, sino también en la defensa de nuestra historia, de producción, de trabajo, de nuestra grandeza. Allí vemos cómo crece la desocupación, cómo las industrias, las pequeñas y medianas empresas están con complicaciones crecientes, cómo se van recursos de la provincia que no vuelven. Y a eso hay que decirle basta. Y eso se empieza a decirle basta el 16 de junio. Nosotros tenemos diferencias profundas con el socialismo en las áreas de seguridad y en su decisión de cómo afrontar la provincia en lo que hace al vínculo con los sectores de la producción y el trabajo. Creemos claramente que hay que llevar adelante una política de seguridad muy diferente, se va muy por detrás de los acontecimientos y allí es donde tenemos un reclamo fuerte de los santafesinos. Nosotros vamos a conducir a la policía, yo voy a conducir a la policía. Y eso es hacernos cargo de lo que la constitución le da como facultad al gobernador de la provincia, una policía profesionalizada, equipada, bien entrenada. Y también mejor remunerada, donde restablezcamos la autoridad policial, restablezcamos las jerarquías. Un jefe de policía, 19 jefes de unidades regionales, debajo de ellos cada una de las unidades que requieran para su funcionamiento. Pero necesitamos claramente recuperar la identificación de quién es el responsable de cuidarnos. A ese vamos a respaldar plenamente, a la buena policía. Aquel que cuida el uniforme, aquel que siente y tiene vocación de servicio, pero una clara línea divisoria. Los delincuentes afuera de la fuerza. Creemos que es la única forma en la que se puede restablecer la confianza de la población con su fuerza policial. Vamos a tomar una más. ¿Cómo afronta todo lo que sucede en la actualidad, movimientos políticos, cierto? Porque justamente ahora se empieza a comentar o a plantear dudas acerca de la integración, cierto, de los números sumados en el peronismo que sacaron en la provincia de Santa Fe en estas últimas elecciones, frente a lo que va a ser la general, cierto, si hay integración entre estas dos partes políticas y también en el escenario nacional, cómo juega todo eso, si también tiene importancia en la armada. En primer lugar, yo creo que la unidad que alcanzaba en el frente juntos no tiene dudas alguna. Nosotros tuvimos un apaso que fue un proceso donde los santafesinos tuvieron la oportunidad de seleccionar nuestros candidatos. Nunca hablamos de que iba a haber ganadores ni perdedores, sino que el santafesino ordenaba nuestras listas y eso es lo que ha pasado. Estamos trabajando coordinadamente, hemos tenido reuniones, expresiones concretas de trabajo con María Eugenia Bielsa, con Danilo, que estemos, lo que hoy estamos haciendo, integrando los candidatos de las distintas listas, es lo que está pasando en todo el territorio provincial, que comenzó con las listas de diputados, que encabeza Kiko Busato, y que ha seguido en cada pueblo, en cada ciudad, donde esa integración se ha dado. No tenemos duda alguna de ese proceso, de cómo se constituyó, de cómo arrancó. Tuvo mucho trabajo previo, mucho diálogo previo, y somos muy optimistas en que esa base es sólida y es la que va a motivar y va a entusiasmar a muchos más. Creo que sí es una elección que empieza con características distintas, la conocemos bien, nos tocó en la elección pasada trabajar muy fuerte después de la PASO, por lo cual sabemos cómo se hace y por eso no vamos a dejar un solo minuto sin hacerlo. Va a ser, sin duda, una provincia que tiene tres candidatos y somos muy respetuosos de cada uno. Yo no subestimo a nadie, creo que es una pelea entre tres, y sin subestimar a nadie. Creo que tenemos posibilidades, tenemos que trabajar bien, hay mucho entusiasmo, la diferencia obtenida es muy importante, pero creo que hay que seguir trabajando sabiendo que el escenario tiene a otros dos competidores y no subestimamos absolutamente a nadie. Omar, conoce muy bien la provincia, la ha recorrido, creo que en esta campaña, a lo largo y a lo ancho, ¿qué escuchó del santafesino? El mayor problema es la inseguridad, como recién habló, tema obras, tema trabajo... Mirá, los dos temas centrales, y no es reunión que no haya empezado, por el tema de seguridad y por el tema del empleo. Creo que la gente lo que más aspira en la vida es poder tener un trabajo, llevar la comida a la mesa de su familia y vivir en paz. Y esas son las dos expresiones que no cambian, y cuando se alteran, sin duda que se complica una sociedad. La gente ha perdido seguridad, y la perdió por el avance de la delincuencia, del narcotráfico, y también la perdió en su economía familiar. La suba de los alimentos, la suba de la factura de la luz de la EPE, los alquileres, y la preocupación por el empleo. Entonces todo esto llega a la mesa familiar, se discute cómo llegamos a fin de mes, qué va a pasar con los chicos, podrán estudiar, conseguirán un trabajo. Y hay incertidumbre, y cuando hay incertidumbre, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir certezas, y nosotros estamos plenamente convencidos que puede haber una Santa Fe mejor, una Santa Fe con mejores oportunidades, y una Santa Fe que cuide mejor a la gente. Entonces eso es lo que nos motiva y nos entusiasma en esta etapa, que los santafesinos puedan tener certezas, y convencidos que los valores en los que nos hemos criado todos en esta zona, somos del interior, nos cargan que somos gringos, y lo decimos con orgullo, porque esos son los valores con los que la sociedad se sostiene, y son los valores que en este momento, no me cabe duda, tienen que gobernar la provincia de Santa Fe. orientar, a cuidar mejor a la gente, priorizar el apoyo a la producción y al trabajo, esos van a ser los dos pilares fundamentales. Me quería consultar respecto a la deuda que nos pide la Nación con la provincia de Santa Fe, si en eso usted va a poder avanzar un poco más, va a estar en su decisión, digamos, del gobierno, porque bueno, nuestra provincia es muy rica, produce mucho, y bueno, por ahí los recursos no vuelven, y está a esa deuda. Mirá, uno de los recursos que no vuelve es ese. Los que nos preocupa que no vuelvan son los, cuando se produce, lo que produce nuestro campo, lo que produce nuestros sectores, y en la relación con lo que se genera, y en la expectativa de obras nacionales no las tenemos. Pero en este en particular, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte detrás del proceso de la deuda, y de que la provincia pueda hacerse cargo de esos recursos. Yo siempre recuerdo la historia, porque es bueno saberlo, porque eso también nos ayuda a plantarnos de otra manera frente al gobierno nacional. Fue el ingeniero Obey, el que comenzó el reclamo administrativo ante la Nación. Ese reclamo administrativo, cuando fue denegado, es el paso que permitió que después otro gobernador de otro signo, Biner, vaya a la presentación de la Corte. El día que se presenta en la Corte, Jorge Obey, ex gobernador, Carlos Reutemann, ex gobernador, en el caso mío era intendente de Rafaela, los tres estuvimos allí, estuvimos acompañando el reclamo, ¿por qué? Porque allí entendíamos que eran recursos provinciales, recursos de los municipios y de las comunas, los que habían sido retenidos. Y eso, la señal que se quiso dar allí es que era un reclamo de todos los santafesinos, no de un gobierno en particular. Y creo que aquí, por allí se ha confundido en el inicio, parecía que era una deuda de Macri con Lipsi, y esta es una deuda de la Nación con todos los santafesinos. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. Y recuerdo haber mencionado en ese momento la tranquilidad que me daba saber que tenía un gobierno provincial que iba a estar acompañándonos, como lo venía haciendo desde antes, y que sabía que iba a seguir haciéndolo, como de hecho lo hizo, en cada uno de los proyectos que estamos ejecutando aquí en la ciudad de San Genaro. Haciendo una breve reseña, desde el canal San Genaro, una obra anhelada por muchos años, que se pudo ejecutar rápidamente, obras como sanitarios en las escuelas que no había, aunque usted no me crea, había escuelas medias en nuestra ciudad que no tenían baño, y gracias al gobierno del Frente Progresista tenemos un baño nuevo en la Escuela Técnica Nº 674, que también hoy va a haber un importante anuncio en materia educativa y con respecto a esa misma escuela. Bueno, junto a la cooperadora de la Escuela 281 hemos hecho los sanitarios nuevos para esa escuela primaria. Y otro sueño anhelado por mucho tiempo fue el ZUM, el Salón de Usos Múltiples, el Jardín Nucleado Nº 111, por ahí veo a las docentes, un jardincito que los chiquitos, los días de lluvia o invierno, no tenían realmente donde ir. Una obra hermosísima, ojalá tengamos algún ratito para pasar a verla. No solo eso, sino los exitosos programas que la provincia nos pudo bajar y que hemos podido, gracias a eso, comprar tractores, retroexcavadoras, niveladoras de arrastre, en una municipalidad que estaba realmente desastada. No solo eso, sino el extraordinario programa de pavimento urbano, al cual también hemos podido acceder y ya estamos con mano de obra local, con nuestra propia planta de hormigón elaborado, estamos haciendo pavimento, estamos con la segunda cuadra. Como si eso fuera poco, durante 10 años en la ciudad de San Araro no se construyeron viviendas. En nuestra gestión vamos a terminar ejecutando 18 viviendas en lote propio, hoy vamos a hacer entrega de una más, 15 viviendas de un barrio y 5 viviendas de emergencia para familias con características sociales particulares. Así que no estaba equivocado cuando decía que teníamos un gobierno del Frente Progresista que estaba acompañando a las municipalidades y creo que iba a seguir haciendo. En nombre de todos los argenarinos, quiero darles las gracias por su visita, por su extraordinaria gestión y por supuesto por el apoyo que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias por la hospitalidad, por recibirnos nuevamente en esta ciudad. Señora Presidenta del Consejo Municipal, concejales, concejaldeanas, gracias por acompañarnos también de la ciudad de Galvez y a todos los amigos y amigas de esta hermosa localidad de San Genaro de la que tengo un hermoso recuerdo de todas las veces que vine a la fiesta del trigo en el mes de enero, tradicional, venía antes de ser gobernador, después pude venir también en alguna oportunidad ya siendo gobernador de la provincia, una ciudad pujante de las tantas que tenemos en la provincia de Santa Fe, pero además con una rica historia, con de alguna manera un ejemplo para el resto de la provincia y para el país, ¿no? De dos ciudades que estuvieron mucho tiempo separadas y que finalmente se pudieron integrar en una sola ciudad, con todas las dificultades que eso supone, pero también como un ejemplo de que a veces se pueden superar las barreras y lograr sumas que permiten a todos progresar y crecer. Ojalá que la Argentina, esta Argentina de tanta grieta, tomara el ejemplo de San Genaro y pudiéramos resolver nuestros conflictos y pudiéramos unirnos para llevar adelante un proyecto común para la Argentina. Y la verdad que, lo escuchaba Gastón, uno va perdiendo a veces la memoria de todas las cosas que venimos haciendo en cada pueblo y en cada ciudad. Hemos podido completar en estos cuatro años más de 1.300 obras en todo el territorio provincial. Algunas son grandes obras de infraestructura, como las obras viales, a las que hacía referencia el Intendente, pero después obras más pequeñas que se hacen en los pueblos, en las ciudades, algunas directamente a cargo de la provincia, en otros casos de manera compartida o conjunta, como este centro cultural que está llevando adelante la municipalidad o como la nueva construcción del comando radioeléctrico que vamos a estar licitando en los próximos días o como las obras de pavimentación que son recursos de la provincia pero que ejecutan los municipios o el plan equipar que ha permitido que más de 200 comunas pequeñas y municipios intermedios pudieran acceder a un equipamiento moderno que tal vez de otra forma no hubieran podido lograr porque la provincia al implementar un plan integral para todo el territorio logra economías de escala, mejores niveles de financiamiento y les facilita, les ayuda la posibilidad a los municipios de acceder a ese tipo de equipamiento que es fundamental para prestar buenos servicios públicos y tantas otras cosas que hemos hecho en estos años. Hemos priorizado la salud y la educación, hemos invertido en hospitales, en escuelas, en jardines. Creo que no hay una escuela de la provincia en la que no hayamos hecho alguna intervención. Más pequeña, más reducida, como la que hacía mención también Gastón baños, mejorar techos, mejorar el estado general de los edificios pero muchísimas ampliaciones, nuevas aulas, nuevos equipamientos más de 700 salas de educación inicial de jardines se han construido en estos años 250 escuelas secundarias nuevas tenemos en la provincia de Santa Fe también hemos implementado planes innovadores en materia educativa porque la educación es una política estratégica para nosotros el plan Vuelvo a Estudiar que ha permitido que 45.000 jóvenes que habían abandonado el colegio secundario pudieran retornar a las aulas o el Vuelvo a Estudiar Virtual que permite que personas adultas o jóvenes que ya tienen responsabilidades familiares o laborales puedan igualmente terminar el colegio secundario creemos que hacer política es cumplir la palabra empeñada es tener planes de futuro, tener proyectos trabajar en conjunto con las instituciones y en conjunto con las autoridades locales cualquiera sea su color político y al mismo tiempo poder transformar la realidad transformar la realidad positivamente lograr que las cosas vayan para adelante, mejor y yo estoy terminando mi gestión de cuatro años y puedo recorrer la provincia y puedo decir con la frente alta que hemos cumplido todo aquello que habíamos prometido hace cuatro años atrás y algo más todavía porque muchas cosas se fueron incorporando durante la gestión y al mismo tiempo decir que dejamos una provincia con sus cuentas equilibradas, sin déficit con muchos proyectos en marcha hemos mejorado la salud, hemos mejorado la educación hemos hecho muchísimas obras hemos mejorado la justicia, hemos mejorado la policía por supuesto que siempre nos quisiera un poco más todos queremos siempre un poco más y siempre faltan cosas pero creo que hemos marcado un camino de progreso de desarrollo para la provincia de Santa Fe y si me comparo con lo que ha pasado a nivel nacional creo que lo nuestro todavía adquiere mayor valor porque lo hemos hecho manteniendo una autonomía política manteniendo diálogo con el gobierno nacional manteniendo diálogo con los legisladores aquí en la provincia tratando de no profundizar la grieta al contrario, tratando de tener fuentes de abrir diálogo pero teniendo un proyecto claro de desarrollo, de avance, de progreso para la provincia de Santa Fe para eso los gobiernos locales han sido muy importantes todos los gobiernos locales hemos encontrado aliados incondicionales en los intendentes y particularmente con Gastón hemos podido hacer una relación muy articulada y espero que en el futuro esto continúe para Santa Fe y continúe también para San Genaro que este vínculo, este trabajo conjunto entre el gobierno local y el gobierno provincial se pueda sostener porque es la mejor receta para lograr buenos resultados para sumar esfuerzos para generar sinergia y para que las cosas puedan ir avanzando gracias por la vitalidad gracias por recibirme siempre con tanto afecto y nuestro compromiso es seguir trabajando hasta el último día hasta el 11 de diciembre para que la provincia vaya para adelante y después le dejaremos también el gobierno a las próximas autoridades pero le dejaremos una provincia en marcha y una provincia que tiene expectativas que tiene esperanza y que tiene optimismo y que tiene confianza en el futuro muchas gracias agricultores federados argentinos SSL brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano notarán ustedes desde el frente de acá porque mañana será la gran reapertura de puertas de esta tan querida y joven institución que tiene la ciudad estamos junto a su presidente a José Luis Otocorno José, ¿cómo estás? buenas noches Santi, buenas noches a vos a toda tu teleaudiencia y bien, muy contento porque mañana vamos a reiniciar las actividades así que contentos se ha trabajado muchísimo en este receso tal es así que están en estos momentos también ultimando detalles bueno, todavía no se ha terminado si bien se ha hecho mucho todavía no se ha terminado faltan muchas cosas para hacer pero se ha trabajado durante todas las vacaciones todos los días sin descanso para poder lograr lo que tenemos hoy que hemos agrandado tenemos unos salones grandes, cómodos se ha hecho toda la instalación de agua y de gas nueva de punta a punta se ha reformado los salones y bueno, ahora se está pintando y estamos colocando el techo en el baño se ha hecho el baño nuevo para discapacitado o sea, se ha trabajado un montón gracias a Dios hemos tenido una gran colaboración de nuestro senador que oportunamente nos dio 300 mil pesos y que eso fue un espaldarazo y también el intendente colaboró y bueno, todavía nos falta dinero para terminar todo lo que queremos porque lo necesitamos para trabajar cómodo pero bueno nosotros ya arrancamos mañana y ya tenemos pensado de hacer la campaña de la PISA como hacemos todos los meses del año pasado así que tenemos que recaudar para poder terminar de pagar todos los gastos ¿Cuántos chicos Cacho integran aproximadamente la familia de acá? ¿Cuántos vienen diariamente? hoy teníamos porque los chicos empezaron lunes y martes el jueves empieza otro teníamos 12 12 chicos y también hay que destacar que la comunidad se puede ir asociando si bien hay muchos socios es importante que también se sume a ese aporte mensual bueno gracias a eso estamos salvando costeando los los sueldos de de las dos terapeutas que tenemos este y del panadero porque nosotros no tenemos entrada fija de alguien que nos dé para pagar los sueldos y todo eso nos cuesta mucho hoy entonces tenemos que trabajar a full vendiendo factura este vendiendo prepisa pizzas y bueno ya le vamos a incorporar ahora también lo de la huerta y tenemos que ir para adelante para poder lograr la gente que se quiera asociar para nosotros es muy importante porque es una colaboración muy grande si bien la cuota no es una cuota grande pero para nosotros en la cantidad hoy debemos tener alrededor de 120 a 130 socios que todos los meses colaboran con su cuota y bueno de ahí vamos sacando y de la venta ahora estuvimos parado que la escuela estuvo parada que no se hizo nada no se recaudó digamos pero ahora vamos a comenzar si Dios quiere a recaudar porque nos hace mucha falta Cacho desde las primeras reuniones a esta parte imaginaba ya esta realidad de la casa de Pepa en tan corto plazo que hoy sea lo que sea y que se puedan disfrutar de las instalaciones como estamos viendo bueno lo que pasa que nosotros arrancamos con cinco chicos cinco chicos era una cosa ya ahora se agrandó la familia entonces tuvimos que hacer las modificaciones que tuvimos que hacer porque no podíamos trabajar ni con los chicos en una piecita chica ni el panadero con comodidades porque el calor de los hornos el peligro que teníamos porque teníamos los hornos con las garrafas al lado del horno adentro hoy gracias a Dios ya tenemos toda la cañería por fuera con llaves de paso y bueno renegábamos con el tema del agua porque estaban todos los caños podridos es una casa que tiene muchos años es una casa que está asentada en barro así que imaginate cuántos años tiene la casa y estuvo 11, 12 años cerrada y bueno todo lo que es cablerío instalación eléctrica de agua de gas quedó todo obsoleto así que tuvimos que agarrar y cambiar todo de punta a punta el agua desde acá de la vereda hasta el tanque nuevo tuvimos que poner el baño para discapacitado ustedes lo vieron se ha hecho nuevo todo completo de punta a punta y bueno ahora están terminando el cielo raso y después nos queda la secretaría que tenemos que arreglar que tiene muchos problemas porque se llovía mucho adentro filtró mucha humedad bueno ahora le pusimos la membrana como para pararla el agua que entraba y tenemos que picar todo y revocar y poner el cielo raso todo y bueno todo eso cuesta ¿no es cierto? pero estamos muy contentos la verdad que estamos muy contentos porque la gente colabora la gente ve que estamos progresando digamos y que lo que nos dan lo invertimos enseguida imagino Cacho que la emoción que genera también ver a los chicos felices es incomparable esta mañana el grupo estaba tan unido porque acá se le da el desayuno a los chicos estaban pegando figuritas todo eso y bueno llegó la hora del desayuno contentos aplaudían siempre con la música porque les gusta la música les gusta bailar se distraen así que hemos logrado una familia una familia bien unida porque los chicos son muy buenos le hacen caso a las maestras le hacen caso al panadero así que son muy respetuosos en ese sentido y por eso estamos contentos bueno lo mejor para mañana entonces y estaremos aquí con el noticiero acompañándolos bueno desde ya muchísimas gracias y lo esperamos mañana asociación de cooperativas argentinas productores trabajando para productores más de 140 cooperativas asociadas más de 50.000 productores comercialización de productos agrícolas comercio exterior insumos agropecuarios asociación de cooperativas argentinas más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina y y y y Gracias por ver el video.